Sin duda la información que más nos interesa es lo que proporcionamos aquí en Mujer Ejecutiva y hoy vamos a hablar de outsourcing, de insourcing. Además, vamos a tener tendencias de moda y por supuesto que algo muy importante, ¿le temes al fracaso? ¿La crisis te hizo fracasar como emprendedor? Bueno, pues de todo esto nos vamos a enterar en un momento más. Mundo Ejecutivo presenta. Y bueno, pues estamos muy próximos a la premiación de Mujer Ejecutiva que se hace desde hace 20 años y siempre se reconoce a las mujeres más destacadas y una de ellas es Patricia Armendariz, que ella es la directora general y fundadora de Financiera Sustentable, este banco que ayuda a todos los emprendedores y las emprendedoras. Y bueno, pues un gusto saludarla, verla, hablar de lo que opina hoy que está además en la carrera, a punto de entrar a la carrera política y una mujer que siempre tiene algo bueno que decir de los demás. Así que vamos a ver lo que en exclusiva nos platico. Lo prometido es deuda, una de las mujeres más importantes de nuestro país y muy enfocada justo en apoyar a las mujeres y a los emprendedores, Patricia Armendariz. ¿Qué más presentación puede haber? Muchísimas gracias por darme voz como siempre en Mujer Ejecutiva. Oye, pues nosotros felices, eres una de nuestras premiadas, una de las líderes, honor a quien honor merece. ¿Qué te deja este premio? Uno de tantos. No, no es uno de tantos. Cada uno es muy especial y son reconocimientos que te digo en serio que no merezco. Creo que me he dedicado a vivir una vida de obligación, de entrega y no la merezco porque no he trabajado para ello. Oye, estás en un momento muy importante, ahora incluso con alguna oportunidad de incursionar en la política y tienes mucho que aportar. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Me encuentro una incrucijada muy fuerte porque me tengo que dividir en muchos cuadros. Nunca creí que uno de ellos iba a ser el ámbito de la legislatura, pero me guía, me lleva, me saca de mi punto de confort el tener la oportunidad de legislar para una economía del bienestar. Me duele muchísimo que mucha gente de Chiapas y del resto de México no tenga acceso a servicios de salud de calidad, que se puedan morir. Ahora ha sido muchísimo más evidente. Me duele muchísimo que nuestros recursos naturales no se estén respetando, y me duele muchísimo que las pymes que son el motor de este país no estén siendo apoyadas con capital privado. Entonces, quiero legislar en esos tres rubros como una de mis metas principales estos tres años. ¿Cómo describes a la mujer actual? ¿Cómo la ves? Es una mujer muy retada, doblemente retada diría yo, porque el papel mismo de la mujer, si te fijas, hace rato te decía que estamos de moda y no es casualidad, yo creo que todas las estructuras están siendo totalmente sacudidas por el COVID. Es una verdadera revolución que las crisis dejan y el papel de la mujer no ha estado excluido en ser sacudido. El papel que jugamos en esta pandemia fue absolutamente crítico. El nombre del cuidado debería ser femenino. Las mujeres somos cuidadoras, somos salvadoras, somos apoyadoras por naturaleza, y pues fuimos de los principales motores de apoyo en esta terrible crisis. Oye, no es momento para emprender. Hay muchos emprendedores de capa caída, cerraron, fracasaron. ¿Qué dices? ¿Cómo no va a ser momento para emprender? Es justamente el momento para emprender. Pero es difícil, Patricia. Nada es difícil si tienes un sueño. Es el momento. Hay un librín por ahí que escribí hace ya más de un año, donde digo que las crisis son oportunidades, y lo digo con C mayúscula. De veras, crisis es oportunidad. Porque mucha gente nos sacudió viejos hábitos, de decir, mira, ¿por qué no me digitalicé antes? ¿Por qué no trabajé en casa más, 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 más? ¿Por qué he tenido que salir el tráfico? Nos volvimos más productivos. Y también tuvimos la oportunidad, muchos de nosotros, unos a nivel más crítico que otros, de reinventarnos. De decir, mira, si de todas maneras ya estoy en el piso, ahora quiero hacer lo que siempre quise hacer. Entonces, es la oportunidad de reinventarnos. Es la oportunidad de emprender. Y como te decía, atrás de cámaras, yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita, todos los mexicanos, es apoyar a todo ese emprendimiento, porque es el motor de nuestro país. Y no podemos dejarlo. Para nada. Para nada. El capital privado tiene que fluir. No necesariamente el capital gubernamental a ultranza de asistencia, sino que el emprendedor tiene que aprender, punto número uno, a salir con sus propios medios. Y ya que esté floreciendo en ese mundo de transformación, pedir capital y ser capaz de ser receptor de capital. ¿Cómo se conforma un buen equipo? Con el auto-ejemplo. Yo creo que todos los libros, cientos de libros que hay de liderazgo, tienen diferentes marcas que son justamente la marca personal de cada líder que lo logró. Y yo creo que la única manera en que lo logras es mostrando compromiso tú misma con la causa que formó al equipo. En este caso, por ejemplo, en mi empresa, cuando ellos ven que yo estoy comprometida de A a Z y trabajo con ellos más que ellos y los aliento y los guío, estoy formando un equipo muy, muy sólido. ¿Y cómo es trabajar con las nuevas generaciones? Porque nosotros venimos de generaciones de orden y rigor y creo que hoy son más relajadas las mamás y los papás. Sí, pero mira, en primer lugar son generaciones que quieren emprender, todas. O sea, no hay una que te diga quiero trabajar en una compañía de seguros, quiero trabajar en un banco. La mayoría te dice quiero emprender mi propio negocio. ¿Por qué? Porque es ahí donde están las oportunidades de empleo y es donde está la creatividad. Entonces, son creativos, son emprendedores por naturaleza de las nuevas generaciones. Y por lo mismo no les gusta estar sentados trabajando atrás de un escritorio. De 9 a 6. Les gusta dar resultados. Oye, tu vida personal. Creaste, bueno, maravillas de mujeres. Hoy estás en un punto importante. Siempre te escucho hablar de ellas y eso me emociona. Mira, ayer, el Día de las Madres, decía que ser madre para mí fue, punto número uno, experimentar yo mismo amor incondicional hacia un ser humano, que es bien difícil experimentarlo. Por lo general, condicionamos nuestro amor. Te doy para que me regreses, pero en un hijo no es así. Y al revés, ahora en esta etapa de mi vida, recibir ese amor y ese cuidado de dos mujeres adultas maravillosas ha sido de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando estabas fuera y traías la carreola y ahí iban las niñas? ¿Cómo lo lograste? Yo iba persiguiendo un sueño. Yo me embaracé de las dos niñas haciendo mi doctorado. Y hay horas me reí de la escuela porque me decían, otra vez Patricia embarazada, ¿no? Pero tenía que terminar mi doctorado porque estaba muy clara de lo que quería hacer. Entonces, no hay, cuando tienes muy claro lo que quieres hacer, no hay barrera que no puedas montar. Oye, y ya para finalizar, financiera sustentable, ¿hacia dónde va? La financiera sustentable creció con la crisis de una manera impresionante. Tomamos unos riesgos muy fuertes, apostamos muy fuerte. Los reguladores nos están jalando las orejas por apuestas muy creativas, poco ortodoxas. Creemos que vamos a poder conformarlo porque resultó en la financiera más rentable que yo haya podido imaginar y más solvente y creció impresionantemente. ¿Y sabes por qué? Porque estamos trabajando para la base de la pirámide, aunque me critiquen tanto el terminito, ¿no? De gente que no está bancarizada y en servicios que nunca van a caer, al contrario. El servicio de transporte público es al que me dedica la financiera. Mucha gente se fue a alojar ahí como empleo. Entonces, la financiera creció y aprovechó esa oportunidad de una manera impresionante. Gracias por estar en Mujer Ejecutiva siempre. Felicidades por toda esa labor. Oye, y dime una cosa, ¿por qué no le dejas un mensaje a todas nuestra audiencia? Pues mira, realmente tiene que ser enfocado a las mujeres. Decirles que de veras nos la creamos. El reto más importante no es en nosotros. Mi ejemplo es trabajar con nuestra estima todos los días de que merecemos. No por lo que somos, por lo que somos, por nuestras grandes capacidades y muchas felicidades por ser mujeres. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los Non-Fungible Tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de 250 millones de dólares. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso y bueno, siempre es un gustazo tener a nuestro experto en emprendedurismo, pero también un hombre que tiene una experiencia en negocios muy importante y que hoy, como se los decía al principio, vamos a hablar de las crisis. Palabra que nos tiene cansados, pero que él nos va a dar una vuelta de tuerca a todo esto. Mario Moreira, el CEO de DMCreativo. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, como siempre, mi querida Arlene. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por recibirnos. Mario, estoy hasta acá de estar hablando de crisis. ¿Pero qué? Las cosas son como son y se llaman así. No podemos rehuir a las palabras. Lo que menos debemos tener es temor a una realidad y a una palabra. Ok. Vamos a hablar de tres aspectos, tres cosas en las que todo emprendedor entra. Hay mucho más. Quiero enfocarme en tres. Muy bien. Y se llama crisis. No le demos vuelta, ¿no? Cuando todo emprendedor en el camino, una de las cosas que más tiene problemas es, no tengo tiempo, el proyecto se ha tardado, es que no le he dedicado tiempo. A ver, yo te tengo una palabra mágica. El tiempo no es reciclable. Y generalmente los problemas de tiempo no son de tiempo, son de prioridades. En ese sentido, ¿a qué le estás dedicando mayor tiempo durante el día? ¿Cómo estás organizando tus actividades en el día? Cuando llegas a la oficina, ¿abres tu correo o le dedicas tiempo de oro a organizar tus prioridades? Ok. Si tú llegas y abres tu correo, los terceros te empiezan a bombardear y ellos están armando tu agenda. Por supuesto que tus prioridades para lo importante en tu proyecto se van a postergar. Y quedas con lo urgente. Procrastinas. Ok. ¿Cómo terminas el día? Atendiendo la agenda de terceros. Son importantes, pero primero lo primero. Tu agenda, tus prioridades. Entonces, no le demos vuelta. Organiza tu agenda, organiza tus prioridades. El tiempo no es reciclable. Muy importante. No dejes para después las cosas importantes, organiza. No hay problemas de tiempo, hay problemas de prioridades en tareas. Muy bien. Segunda cosa. Ojo. ¿Con qué te estás financiando los proyectos? Y eso quiere decir cómo es tu gestión del dinero y de tus finanzas. Hoy, después de 13 meses de crisis sanitaria, ¿qué has hecho? ¿Ha revisado cada día tus cuentas? Recordemos, las empresas, las personas, salimos adelante, y espero que así sea, por los flujos que teníamos para operar. Muchos tuvimos que endeudarnos. Muchos tuvimos que endeudarnos. Se vale. Y es un recurso. Pero muchos no tenían ni un colchón para eso. ¿Por qué? Porque delegaron en otra persona lo más importante. ¿Cómo estoy hoy en mis bancos? Yo no me dedico a eso. En mi empresa se dedica a esto otra persona. Error. Error. Porque cuando esa persona diga que ya no hay, se paró todo y a llorar. Porque tú te dedicaste al proyecto. Gestiona todos los días tu información financiera. Checa todos los días como parte de tus actividades primarias. ¿Cómo estás hoy en saldos? ¿Cuáles son tus deudas? Toma decisiones oportunas. ¿Cómo te ves a 30, 60, 90 días? ¿Tu ciclo de ventas? ¿Cuándo recuperas? Gestión del dinero, gestión de las finanzas. Importante. No lo delegues. Así tengas personas especializadas. Ve el reporte diario de cuánto ingresaste y cuánto vendiste, cuánto vas a gastar. Muy importante. Ojo con la crisis financiera. Y sobre todo, contestemos esta pregunta. ¿Cómo estás financiando tu proyecto? ¿Es capital propio? ¿Es deuda? ¿Tienes el mejor instrumento? ¿Es caro? ¿Es barato? Hoy tenemos una alternativa tremenda. Ojalá sea con recursos propios. Mira, porque también es complicado. ¿Por qué aguantar tanto tiempo, Mario? Sí, pero no delegues esas decisiones. Ok, ok, ok. Con tu enfoque en el proyecto, dices, yo me dedico al proyecto, ustedes a las finanzas y vamos. No, no, no. Tus finanzas son el futuro de tu proyecto. Ese es el tema de la crisis de delegar los temas financieros, porque tú eres emprendedor. Claro. Fíjate que hace rato veíamos la entrevista con Patricia Armendariz, esta súper mujer. Sí, claro. Ya leí su libro. Exacto. Y justo ella decía que sí es momento de pedir capital y de emprender. Cosa que coincide con lo que siempre nos dices, aunque es un momento complejo. Pero qué momento no es complejo. O sea, ¿cuándo va a ser el mejor momento? Sí, no, nunca. El mejor momento ya pasó. ¿A qué me refiero? El tiempo no es reciclable. El saludo que dimos esta mañana ya no lo podemos regresar. Podemos mejorar el saludo, ¿sí? En el próximo minuto. Pero el saludo que dimos hace un momento de bienvenida para todos es que ya no regresa. No lo puedes reciclar. ¿Cómo vas a tomar decisiones si no sabes de finanzas? Claro. Y sabes que todos los instrumentos financieros están para eso. No tengas temor. Asesórate bien. Y busca opciones. Que no entres con la primera. Que te hable bonito. Lo mejor es que no te deudes, ¿no? Las novias, ¿no? Aunque esté bonito, hay que conocerlo. En el golf decimos, el segundo tiro es el mejor. Ok. Tú dices los novios, tú dices los novios. Está bien. Oye, ¿y el tercero? ¿Cuál es? Es muy importante el tercero. Déjame decirte. Muchos emprendedores, ahora decimos que emprendemos, pero no sabemos vender. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hazte este reto. Tu speech, tu guión de ventas, resúmelo a que en 30 segundos le digas, a tu cliente, tengo esta solución para ti, con esta propuesta de valor, y esto me hace único. Lo puedes hacer en 30 segundos, entonces puedes vender en una bajada en elevador. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y por qué yo? Ok. Claro. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué te lo traigo yo, por supuesto? Te voy a poner un ejemplo rápido, porque aquí se trata de ejemplos no de tanto. Ahorita que afortunadamente ya se ve la luz después de 13 meses y estamos contentos por eso, tengamos cuidado al regresar, al reactivarnos. Se están abriendo las expos. ¿Sí? Qué bueno. Me da mucho gusto para todo este sector. Nosotros somos parte de él. Llega un cliente con el brief de hace 13 meses. ¿Sí me explico? Ajá. Quiero hacer esto porque participo en esta expo. Tú no puedes llegar a decir, sí, lo voy a hacer, te hago este diseño y te cuesta tanto. No. ¿Qué aprendimos en 13 meses? Tú tienes que llegar y decir en 30 segundos, me da mucho gusto, qué bueno, vamos a leer el brief, tú lo quieres presencial, te tengo una alternativa, vamos a hacerlo virtual. Mira, al hacerlo virtual, yo tengo la capacidad y puedo hacerte que tu marca se posicione solo la marca y no inmersa en 30 marcas. ¿Sí me explico? Lo puedo hacer con inteligencia artificial para que tú tengas 500 visitas. Y lo más importante, haz tu propia expo, no participes en 30 expos. Invierte de dinero a una sola, te va a traer más por menos. Qué diferente a lo que era antes. Mensaje final que ya nos vamos. El tiempo no es reciclable, ¿qué estás haciendo con él? 13 meses después, reactívate, no procrastines. Y algo bien importante, si fracasaste, es que lo estás intentando, pero si fracasaste, debes ser resiliente. Aquí es, ¿te quedas llorando o aprendiste? ¿Cómo te ves hoy? Tenemos que aprender. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Con mucho gusto. Rápidamente un corte, muy buena reflexión, hay que seguir adelante porque tenemos que acabar todos de la mano con esta cosa tan horrenda que es la pandemia. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, start-ups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Ahora es tiempo de hablar de salud, pero no nada más física, sino todo lo que representa estar bien por fuera y que se refleja en nuestro interior. Así que demos la bienvenida a una gran invitada que es Ale Rubio, que bueno, pues ella es influencer y coach y bueno, pues tiene todas las ventajas de ser una mujer súper fitness. ¿Cómo estás Ale, querida? Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme. Oye, pues nosotros encantados. Sabemos que tienes una gran influencia en la gente, en su estilo de vida y que pues has cambiado la vida de muchas personas y que esto no nada más impacta en la cuestión física, sino también emocional. ¿Qué nos dices? Exacto. Pues fíjate que yo a raíz de la pandemia empecé a dar clases en línea, pues como muchos otros coaches y me empecé a dar cuenta que había una necesidad de no solo hacer una clase, sino irte más allá. Me hacían muchas preguntas, por ejemplo, de la alimentación o cómo manejaba ciertas situaciones. Entonces me di la tarea de empezar a ayudarlas por dentro. O sea, más que nada que sea un cambio mental y luego ya físico, ¿no? Entonces sí veo que hay mucha necesidad de hablar este tipo de temas para ayudarlas como en bienestar en general, no nada más físico. Oye, me encanta porque además no vives en la Ciudad de México, estás en Monterrey. Entonces, ¿cómo redes sociales ha hecho un cambio y una globalización y una manera de estar en todos lados, aunque físicamente te ubiques? Sí, justo. O sea, yo me di cuenta, yo daba clases presenciales por más de siete años y pues sí sentía como una interacción con mis clientas o mis alumnas. Pero ahora que estoy en línea, está impresionante la cantidad de gente que le puedes llegar, que puedes motivar. Me escriben de todos lados de Latinoamérica y digo, no puede ser que tenga ese alcance. Entonces lo que es moverte en las redes y hacer diferentes mancuernas y colaboraciones con nutriólogas, con psicólogas, con otras coaches de otros lugares. Entonces se forma como una comunidad súper padre de todos lados, no nada más de tu ciudad. O sea, ya no estás limitada al espacio donde estás tú, sino puedes llegar a muchos más. Ale, uno de los aspectos más complicados cuando decides hacer un cambio en el estilo de vida, del sedentarismo a lo mejor a intentarlo y que mucha gente ha tenido esa idea, sobre todo en esta época tan complicada de pandemia, de levantarse y hacer ejercicio, porque a lo mejor ahora ya no hay el pretexto de pero es que no tengo tiempo, pues ahora si estábamos en casa era más fácil. Dime algo, ¿cómo se logra la motivación para no dejarlo, para que esto no se acabe pronto? ¿Cuál es ese factor que debe de haber para que te sientas motivado y no digas ya no más? Es que, híjole, sí está muy complicado, especialmente si lo estás haciendo en tu casa, como que tú sola te tienes que motivar. Yo creo que tienes que ponerte metas, te tienes que poner metas no inalcanzables, sino metas cortas de día a día y realmente decir, sí quiero hacer un cambio, quiero estar bien para mi salud y que no nada más sea por lo físico, sino por sentirte bien, dormir mejor, tener mejor digestión. Entonces, yo creo que rodearte de gente que también piense similar a ti. A mí me funciona mucho tener amigas o hacer un grupo justo en la aplicación, mi aplicación que se llama Fit by Ale Rubio. Hacemos retos en el que puedes ser equipo si te motivas, si te mandas notificaciones, si puedes ganar puntos. Entonces, todo ese tipo de cosas trata de buscarlas porque es normal no siempre estar motivados. Hasta yo no estoy motivada a diario, pero vas creando una disciplina y vas viendo esos cambios y sintiéndote mucho mejor. Y eso te va motivando porque sabes que si lo vas a hacer, te vas a sentir mejor después. Entonces, pues es ir buscando diferentes estrategias. No siempre te funciona la misma y no a todo mundo le funciona la misma. Entonces, buscar retos, buscar amigas, buscar equipos, frases en la mañana que te lleguen de notificación. Entonces, todo ese tipo de cosas te ayuda como mantenerte porque tienes altas y bajas en tu mes, pues a veces estás súper motivada y a veces estás súper aguitada. Entonces, en esas épocas necesitas un poquito más de empujón. Entonces, pues sí, buscar diferentes estrategias. Porque sí está difícil hacerlo en tu casa sola, pero al mismo tiempo está más fácil. O sea, no tienes esa excusa de que meterte al tráfico, pagar estacionamiento, pagar una mensualidad altísima de un gimnasio. Lo puedes hacer al lado de tu cama, en el espacio que tengas, sin mucho equipo. Entonces, ha hecho mucho más fácil el ejercitarte. Oye, la alimentación juega un papel indispensable, ¿cierto o no? Aclara, no sé ese mito porque no es el, ah, bueno, me como la torta de tamal, pero mañana hago en lugar de una hora, hora y media. Exacto. Es súper, súper importante. Yo creo que es el, por decirte un número, el 80% alimentación, 20% ejercicio. De nada te sirve que estés haciendo un chorro de ejercicio si no te alimentas, si no te nutres bien. Y también eso justo es lo que yo trato de hacer. Cambiarte ese chip de lo hago para quemar lo que comí. Yo trato de que realmente disfrutes tu ejercicio. Trato de que sea una clase dinámica, divertida, con buena música. Que en 45 minutos es una clase intensa en el que saques todo, te saques ese estrés. Entonces, que realmente sea una herramienta para ti que disfrutes. Y no sea como por quemar la comida o por castigarte por haber comido mal. Entonces, la comida debe de ser de la misma manera. La debes de disfrutar. Debe de ser algo rico, pero que realmente te nutra. Obviamente, te puedes dar tus lujitos de vez en cuando. Pero si tú llevas una alimentación basada en azúcares refinadas, en harinas, pues obviamente eso perjudica muchísimo a tu cuerpo y no vas a ver los cambios que quieres ver. Te vas a sentir más aguitada. Entonces, pues es todo un ciclo ahí. Pero es súper, súper importante la alimentación. Y justo por eso me rodeo de nutriólogas que son expertas en ese tema. Porque por más de que yo le sepa y le lea, no es lo mismo que realmente alguien que se dedica 100% de su tiempo a eso te venga a decir. Entonces, también en la aplicación tengo muchos tips, muchas recetas de nutriólogas para que te ayuden a llevar ese bienestar global. Y no nada más hagas ejercicio y luego a ver cómo le hago para comer bien. Si no, ahí está todo en un lugar. Claro, se tiene que convertir en un proceso integral. Pues muchas gracias por platicar con Mujer Ejecutiva. Sin duda, te estaremos buscando para más consejos. Gracias. Bueno, pues es siempre muy motivante saber que sí se puede. Hay que ponerse el objetivo y cumplirlo. Y, bueno, pues también hablando de tendencias y hablando de moda, tenemos ni más ni menos que nuestra colaboración con Diseños Labor, que nos platican justamente de qué está ahí, qué podemos hacer ahora que la vida se está retomando de la mejor manera. Y, bueno, pues no se vayan porque vamos a ver lo que nos tienen preparado. Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia Ayala. Soy director de Diseños Labor. Y hoy venimos a hablarles de tendencia. Además de hablarles de los colores que vienen para esta primavera, verano, me gustaría hablarles más de la tendencia de uso que estamos viendo para este año. Todos sabemos que estamos cambiando. Y hoy los clientes principalmente están buscando comodidad, frescura, versatilidad y también higiene. Hablando de los colores, nunca está de más un buen color azul en tu guardarropa, un color gris. Puedes buscar hoy colores grises, colores claros. El negro es un must para tener en tu guardarropa. Y yo te recomiendo, pensando en la comodidad, que puedas encontrar o que busques Sweet Separates de nuestras marcas, Calviclean o Rafloren o Daniel Echter. Y esos te pueden dar la posibilidad de ir mezclando las combinaciones. ¿Por qué? Porque puedes comprar el pantalón y el saco de manera separada y puedes ir haciendo combinaciones necesarias o cuántas combinaciones tú vayas a requerir. Si tú lo que buscas es comodidad, te puedo recomendar también nuestras marcas de Daniel Echter o de Kenneth Cole, los cuales te pueden ofrecer tecnologías que te permiten tener mayor movilidad, dado el tipo de tejido con el que están construidos. Algo importante que debes tomar en cuenta hoy es que estamos ofreciendo sacos que los vas a ver sin estructura. ¿Qué es esto? Que no tienen forro. Y esto no significa que el traje sea malo o que no lo hayamos terminado. Significa que te va a dar mayor comodidad, te vas a poder mover con muchísimo más ligereza y, aparte, te ayuda para el control de la temperatura. Si lo que buscas es esto, es tener un control de temperatura, te recomiendo un Daniel Echter con 37.5, lo cual es una tecnología que te ayuda a mantener tu temperatura corporal en 37.5 grados, gracias a un mecanismo que nosotros le ponemos al tejido. Siempre es importante que tengas claro que si piensas ampliar tu guardarropa, dado que por esta pandemia tuviste que subir algunos kilitos, busques, repito, estas combinaciones que te puedan ayudar a no sentirte tan mal. No es necesario que regresas a tu misma talla. Si quieres ampliar tu guardarropa, insisto, búscate estos sacos y estos trajes por separado y vas a poder sentirte muchísimo mejor. ¿Qué colores son los que yo te recomiendo? Bueno, obviamente, tejidos de lino en un color claramente azul claro. Puedes encontrar un verde, puedes encontrar un color beige, que es el clásico con los colores lino. No tengas miedo en hacer combinaciones. No tengas miedo en utilizar un café con un azul o un rojo. Tienes la posibilidad de moverte. Hoy lo más importante es que encuentres valores agregados a las prendas que vas a consumir. Sabemos que estamos retomando las juntas y tienen reglas distintas. Yo siempre te voy a recomendar que te sientas bien, que te sientas formal, porque eso es lo que tú vas a proyectar. En Diseños Labor estamos seguro que vas a poder encontrar alguna de estas mezclas con nuestras marcas. Nuestras marcas son Calvin Klein, Raph Loren, Daniel Echter, Kenneth Cole New York, Reaction, Daniel Echter. Y puedes encontrarnos con nuestros socios comerciales que son Liverpool, Palacio de Hierro y Sears. No olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página diseñoslabor.com, donde seguro vamos a estar para servirte. Te agradecemos y contamos contigo. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mi shop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Bueno, pues una de las industrias más complicadas durante esta época de pandemia es sin duda la de la moda y específicamente pues nuestra labor es apoyarla y más sabiendo que es moda mexicana. Así que tenemos una vez más un gran invitado que apreciamos muchísimo su tiempo y su espacio, por supuesto. Él es Fidel González y es el marketing manager de Chloe, que además tiene la parte de relaciones públicas. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arlen? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Oye, pues encantado. Si quiero que nos platiques qué es lo que está pasando en la industria, por supuesto, y específicamente en la empresa, ¿cómo va? Claro, pues mira, justamente como comentabas hace un momento, pues la industria de la moda ha sido uno de los rubros más golpeados en este periodo, en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, pues el estilo de vida de todas las personas ha cambiado, ¿sí? Su interacción a nivel personal ha cambiado y pues nosotros como productores de moda y como diseñadores de moda tenemos que cambiar también y dirigirnos nuestros esfuerzos hacia ese nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, eso ha cambiado la visión de la compañía en muchos sentidos, desde la operación al diseño hasta el lanzamiento de nuevos productos en una época complicada. En primera instancia, pues te puedo comentar que a niveles de operación, pues tuvimos que enfocarnos en el marketing digital porque, bueno, estábamos muy acostumbrados al punto de venta físico, ¿no? Entonces, con el encierro, pues nuestros usuarios empezaron a comprar más bien por internet y tuvimos que adecuar desde el CEDIS, ¿no? Desde el centro de distribución que estaba muy enfocado al wholesale, a la venta del mayoreo, ahora enfocarlo al retail, ¿no? Al retail digital. En el caso de las tendencias de moda, pues nuestros productos se tuvieron que ajustar a productos que son conscientes con el medio ambiente, ¿sí? Tú sabes que la marca ha tenido una trayectoria bien larga acerca de responsabilidad social y hemos incluido y fortalecido el pilar del medio ambiente para poder contribuir de alguna manera en sacar productos que sean responsables con el medio ambiente, un forro antibacterial, por ejemplo, para asegurar la salud de nuestras usuarias en la medida de lo posible, con materiales reciclados para que, pues, contaminar menos y con unas tendencias de moda que te duren más tiempo esas tendencias, ¿no? Ir un poquito más despacio en el tema de los cambios en las tendencias. De tal manera que, pues, un bolso te dure un poco más en cuanto a moda. Y dobles usos. Un bolso ahora puede ser convertible, lo volteas y ya tienes dos bolsos en uno, una doble asa, un monedero que se equipe y se pone, etcétera, ¿no? Multifuncional para que tu inversión te dure más tiempo. Y la última y la más importante es que en este proceso de adaptación, pues, hemos lanzado un nuevo producto que está muy de acuerdo con esta situación que estamos viviendo, una serie de productos antivirales y antibacteriales para manos. Y otros productos de cuidado, de cuidado personal, ¿no? Entonces, podemos encontrar claramente una línea que contempla, por ejemplo, un body mist, que además tiene una concentración de perfume muy alto en tres aromas diferentes, que tiene la ventaja de que tiene aloe vera, entonces te mantiene humectada la piel. Una crema de manos antibacterial, que la gran ventaja de esta crema de manos es que tú sabes que tienes que estar usando un gel con alcohol todo el tiempo y al final del día tus manos se acaban súper resecas, parece que traes una lija en las manos, ¿no? Y se maltratan y además se lastiman, corres el riesgo de que se lastimen y pues es peligroso, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, estas cremas de manos tienen un poder antibacterial que no está basado en el alcohol, que te permite tener tus manos suaves, ¿sí? Puedes desinfectarlas varias veces al día, las veces que sean necesarias, sin que se resequen tus manos o se lastimen. Y tienen además ingredientes adicionales como la vitamina E, como el colágeno, y algunos ingredientes botánicos que te permiten suavizar la piel y mantenerla en muy buen estado. Y la estrella de este nuevo lanzamiento de productos, lo que es que hay una crema antiviral, ¿sí? No solamente es antibacterial, sino es antiviral. Es un producto que ninguna otra marca ha lanzado hasta el momento. Es un producto que se desarrolló en conjunto con un laboratorio especializado en estas tecnologías de nanopartículas metálicas. Que bueno, si no lo saben, las nanopartículas metálicas tienen una carga positiva y normalmente los virus y las bacterias tienen una carga negativa. Entonces, cuando tú los juntas, pues el virus o la bacteria se destruye. Ese es el principio activo. Lo increíble de esta crema antiviral es que tú te la pones en las manos y te dura tres horas la protección, ¿sí? Te pones esa crema en las manos, que además tiene una textura muy agradable, y puedes agarrar un pasamanos, puedes picarle al botón del elevador, puedes ir al supermercado y agarrar los estantes, y no te vas a contagiar porque tus manos tienen un guante, un guante invisible que te va a permitir durante tres horas protección sobre bacterias y virus. Oye, Fidel, ¿y qué importante en este rubro, la innovación que están haciendo, esta alianza con el laboratorio, pero innovación y desarrollo, es lo que escucho y eso es emocionante? Claro, pues mira, Closy se ha caracterizado siempre por ser innovador en todos los sentidos, ¿no? En procesos, en obviamente moda, ¿sí? La moda es innovación permanente en diseño, y esta filosofía y esta genética que tiene nos ha impulsado a innovar también en este sentido tecnológico, que no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, fuimos la primera marca en lanzar una maleta rastreable aquí en Latinoamérica, y aunque ya habían otras marcas en otros países, aquí en México y Latinoamérica fuimos los primeros en hacerlo. Entonces, nuestro approach con la tecnología, pues no es la primera vez que lo hacemos. Es muy importante para nosotros, como marca, estar constantemente haciendo innovación. Somos una marca de innovación, ¿sí? La moda es innovación constante. Entonces, para nosotros es básico. Y tuvimos que poner las pilas en esta época tan difícil de contingencia sanitaria, porque nosotros ofrecemos un estilo de vida y tenemos que adaptarnos a los nuevos estilos de vida que vengan, este y los que vengan. En el sentido, la innovación es buenísima. Marca, además, un momento clave, y específicamente en tu área, tanto comunicación como marketing, de cómo acercarse a la gente, que es diferente, ¿no? Es correcto. El approach con nuestros usuarios y clientes tiene que ser ad hoc, ¿sí? No solamente en la comunicación. Por ejemplo, en nuestras redes sociales, pues ofrecemos contenidos distintos para que la gente desde su casa puedan hacer ejercicios y no quieren salir a la calle porque no se lo permite su condición de salud o tienen miedo a contagiarse, pues podemos darle sesiones de ejercicio, de recetas de cocina, o sea, cosas que nos preocupan que nuestros usuarios estén en contacto mientras estén en sus casas. Pero además, desarrollar productos conscientes de su nueva realidad y de nuestra nueva realidad, ¿no? Que es importantísimo. Oye, pues ya nos vamos, pero no quiero irnos sin antes decirte qué opinas o cuál es la tendencia que tú ves hoy por hoy para las mujeres, además de lo que nos comentabas ya de sustentabilidad. ¿Qué tal la practicidad? Es indispensable la practicidad porque en la medida que uses menos tus manos, y tengas menos riesgo de contagiarte, pues va a ser mejor. En ese sentido, por ejemplo, nosotros como creadores de accesorios, pues tenemos que pensar en siluetas que sean hands-free, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy por hoy, las crossbody, por ejemplo, los bolsos crossbody que cuelgas de un lado, pues son geniales y fantásticos porque te dejan las manos libres. Las backpacks también son muy buenas en ese sentido. Y ahorita que están de súper moda, las beltbacks, estas que usas como cangureras que te pones en el cinturón, pero además con mucha tendencia, no es la típica beltback simplona en donde metes tus cosas, sino que tienen tendencia y tienen moda, pues son ideales. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Por supuesto, te vamos a buscar prontito. Muchas gracias, Arlene. Te agradezco mucho. Que tengas un excelente día. Gracias. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte. Regresamos con más. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Uno de los temas que yo creo que como empleados más nos interesan hoy es todo lo que tiene que ver con outsourcing y ahora el famoso insoucer. Y entonces vamos a tener un experto porque justamente se hace muy complejo el tema y tenemos que despejar las dudas. Así que está con nosotros Miguel Fernández, que él es el asociado senior de... Bridge. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Arlenito. Pues fascinada de que estés acá porque creo que es un tema del que tenemos que enterarnos con información certera y sobre todo fidedigna. Así que, ¿por qué no partimos de qué rayos es el insoucer? Es correcto. Pues mira, como bien te debes de haber enterado por las noticias, hubo una reforma laboral que entró en vigor el pasado 24 de abril de este año y que justamente viene a cambiar muchísimo todo el esquema que conocíamos de outsourcing y de insourcing, ¿no? El insourcing típicamente para lo que las empresas lo utilizaban era para que dentro de su propio grupo de empresas creaban distintas entidades que empleaban a los colaboradores de una empresa principal y que normalmente se empleaban bajo un esquema de sociedad civil que, como tú bien sabes, las sociedades civiles pues no tienen que pagar reparto de utilidades, ¿no? Y estas pues a la vez prestaban un servicio a una sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada, mucho más grande, que era la que ejecutaba la actividad comercial preponderante de la empresa, ¿no? Y pues obviamente las utilidades que salían de ahí, en su caso, pues obviamente no las tocaban los trabajadores, no se iban para allá y pues todo era para el propio beneficio de la empresa. Esta reforma viene a cambiar ese esquema de manera acertada para los trabajadores desde el punto de vista en el que ahora estos esquemas ya no se permiten tan ampliamente, porque lo que nos dice la reforma es, ok, sí vas a poder seguir subcontratando, pero solamente empresas cuya especialización sea distinta a la que tú haces a tu objeto social, correcto, supongamos un ejemplo muy claro es este, si yo tengo un despacho de abogados y el día de mañana necesito crear una plataforma tecnológica porque es algo que quiero hacer y quiero incorporar a mi despacho, puedo contratar una empresa cuyos servicios estén especializados únicamente en esa rama de la tecnología y de la creación de plataformas, ¿no? No puedo yo como despacho tal vez emplear a otra empresa que se dedique a lo mismo que yo para justamente no pagar, por ejemplo, utilidades en ese sentido y tener a mis empleados en una entidad que sí, es de mi mismo grupo empresarial, pero no es lo mismo, ¿no? Ya no puedo engañar en este sentido ni a la ley ni a la autoridad ni a mis empleados, ¿por qué? Pues porque lo que pretende justamente esta reforma o uno de los puntos torales es justamente que el empleado sí reciba ese derecho, que es un derecho de ley y ese beneficio a un reparto de utilidades, ¿no? Que es algo que durante años en México desafortunadamente para los empleados no se ha hecho y se han utilizado estos esquemas. Oye, y con la circunstancia que vivimos, utilidades, ¿cuáles utilidades, no? Claro, evidentemente el reparto va mientras que haya utilidades, ¿no? Es algo que tenemos que justamente como empleado, pues sí, siempre cuestionar a nuestro empleador, ¿no? En esa manera y el empleador tiene que tener la transparencia para con sus empleados de si los hay o no los hay y aparte, pues bueno, como tú dices, la autoridad estará facultada para investigar todas estas cuestiones, ¿no? Mira, es una cuestión también muy compleja porque conciliación y arbitraje está al full y además tú piensas que en realidad toda la circunstancia la va a tener el outsourcing y es una mentira. ¿Por qué tú terminas demandando desde el dueño hasta la parte más baja de la empresa? ¿Y qué sucede? Sí, pues mira, ahora con esta reforma justamente ese es un punto muy importante. Si bien sí podías demandar a todos, ¿no? Al dueño de la empresa que contrataba el outsourcing y al outsourcing y hasta el supervisor, ¿no? Porque además, fíjate, muchos empresarios erróneamente y tristemente decían es que ya no es mi carga, es la carga del outsourcing. Mis reyes, ¿cómo les explico? Que eso era una verdadera mentira. Están ellos con un compromiso. Era una mentira, sin embargo, te voy a decir, sí pasaba mucho pues que el outsourcing asumía las cargas obrero patronales de lleno, ¿no? Y entonces a veces sí el patrón, pues sí se podía liberar de muchas responsabilidades y con esta reforma ahora no. Ahora cuando tú contratas o haces una subcontratación por medio de una empresa, uno, la empresa que te está brindando el servicio de subcontratación se va a tener que registrar en un padrón ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿no? Va a tener que estar ahí registrada, se va a tener que dar de alta y cada tres años va a tener que estarse renovando. Vas a tener que tener un contrato muy formal y registrado también ante la Secretaría de lo que tienes la relación con esa empresa y qué empleados de esa empresa o colaboradores te están asignando a ti para que te presten el servicio que sea que hayas contratado, ¿no? Y si por algún momento la empresa de subcontratación, el outsourcing, no cumple con alguna de las particularidades del contrato respecto a las cargas obrero patronales, IMSS, Infonavit, Afore, etcétera, el patrón, o bueno, no el patrón, la empresa que contrató es solidariamente responsable de esa empresa. Claro. Entonces ya tiene también una responsabilidad que es mucho más fácil de imputar en todo momento y que se le considera patrón al igual que la empresa que subcontrató, me explicó. Entonces ya las dos tendrían una obligación igual de importante respecto a los derechos de ese trabajador y a cualquier pago que se le deba por un despido injustificado o cuotas del Seguro Social que no se hayan pagado, etcétera, ¿no? Oye, a ver, la pregunta de los 64 mil millones que me quiero ganar, dime una cosa. Bien o mal esta reforma, tú como experto, ¿proteges o no al trabajador? Porque entiendo las circunstancias de ambos lados, pero... Es correcto. ...del trabajador, ¿no? La pregunta es justo. Todo el mundo quiere resolver y todo el mundo se está preguntando, es lo mismo, ¿no? A ver, sí es un acierto para los trabajadores, como bien te dije. ¿Por qué? Pues porque estás reconociendo un derecho y sobre todo, como te digo aquí, el reparto de utilidades era lo más importante y también el reconocimiento de derechos obrero patronales. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las empresas? Que muchas empresas que utilizaban medios de outsourcing e insourcing para sus colaboradores, pues evidentemente sí ahorraban costos en cuanto a las cargas que había que pagar al IMSS, al Infonavit. Las fiscales, por supuesto. Exacto. Había un ahorro importante. Si nos ponemos un poco desde el lado del empresario, pues sí nos podemos cuestionar un poco, oye, pues si yo ya ahora no me voy a poder estar ahorrando esta lana, pues tal vez de 100 empleados que tenía, pues para poder tener más o menos el mismo ahorro y ahora que tengo que hacer un reparto de utilidades mucho más grande, etcétera, etcétera, pues ya no puedo tener 100 empleados. Tal vez tenga que tener 70 y voy a tener que recortar parte de mi personal. Claro. Entonces, es un arma de dos filos desde ese punto de vista. Sí, lo que se pretende es justicia social para los trabajadores. Es un punto muy, muy importante y en México, desafortunadamente, ya hemos ido progresando, pero desafortunadamente tenemos un sistema laboral muy pobre desde, como lo dices tú, las juntas de conciliación, que son un desastre. Y ahorita en pandemia te dan citas dentro de un año para que haya una audiencia, ¿no? Y puedes resolver tus asuntos. Entonces, sí hay una parte de justicia social, pero sí también tenemos que ver qué tanto le estamos cargando la mano a los empresarios, porque finalmente son, pues, todos son los mayores empleadores de nuestro país, son quienes generan más ganancias, son quienes pagan más impuestos y son, de alguna manera, pues, los que mantienen el telar de la sociedad, pues, junto, ¿no? Claro. Oye, pues, te quiero ver muy seguido, ¿eh? Qué buenos temas. Muchas gracias por venir a Mujer Ejecuta. Muchísimas gracias, Arlene. Lo que no se vale es no tener información y no saber, así que lo vamos a tener como nuestro experto, sin duda. Nos vemos la próxima ocasión. Soy Arlene Muñoz. Por favor, síganos en redes sociales. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo presentó.